Hola, soy Miriam de Manos Creativas y hoy vamos a realizar un arreglo decorado en una botella de girasoles con margaritas. Sí, vamos a empezar con lo básico que viene siendo nuestra pasta, nuestras herramientas principales para que podamos realizar nuestro trabajo. Vamos a empezar en hacer nuestro girasol. Vamos, ya tenemos nuestra pasta lista para que ustedes vayan elaborando y haciendo un pequeño girasol. Ya que tenemos nuestra pasta lista, ya con el color indicado, aquí yo la pinté en color amarillo. Y vamos a empezar a estirar nuestra pasta. Que quede delgadita porque una flor siempre tiene que ver muy real para que se vea presentable. Aquí ya que tenemos bien laminada nuestra pasta con nuestro cortador, ahora sí que es nuestro cortador de girasol, y vamos a plasmar uno. Vamos a sacar dos girasoles para que nos quede ya nuestro girasol. Yo ya traigo a lo mejor avanzado un poquito en que esté un poquito más fresco nuestro girasol y podamos realizar el armado de esta pieza. Aquí vamos a agarrar con nuestro palito de naranjo, que es la herramienta principal también para poder hacer nuestra flor. Aquí vamos a ir dándole forma a cada petalito. Con mucha delicadeza para que no se les rompa. Ahora sí que ustedes van haciéndolo con toda la calma y vayan realizando cada petalito. Y siempre es muy importante dejar secar nuestra pieza para que tengamos un buen resultado de nuestra flor. Miren, vamos marcando cada petalito. Ya que tenemos nuestro primer girasol pequeño, comenzamos con el segundo. Ok. Ya que tenemos nuestros dos pétalos, aquí yo voy a colocar muy poquito pegamento y vamos a poner nuestro otro girasol. Presionamos poquito y aquí nosotros mismos le vamos dando la forma. Yo les recomiendo que muchas veces para hacer un armado tenemos que dejar secar muy bien nuestra nuestra pieza, nuestra florecita para que tenga no se nos maltrate ni nada. Ahorita yo traigo un poquito avanzado en ya hechos unos pues para que podamos armar este arreglo que les voy a a enseñar. Ahora vamos a agarrar tantita pasta en color café. hacemos una bolita pequeñita y bajamos tantito que quede un poquito chata y nos quede bien nuestro trabajo. Ya con nuestra herramienta vamos a marcarle unas rayitas pequeñas para simular nuestro centro de nuestro girasol y lo hacemos horizontal y va quedando así queda. Y aquí igual colocamos nuestro pegamento y ya tenemos listo nuestro primer girasol. ahora vamos a realizar nuestra margarita vamos a hacer una margarita pequeña para decorar nuestra botella igual tenemos una proporción pequeña vamos a hacer un azar igual agarramos vamos a agarrar nuestras tijeritas para hacer diferentes cortes y sacar la forma de nuestra margarita aquí pueden ser los cortes que ustedes quieran que sean muy pequeñitos y larguitos para que quede abierta nuestra florecita ahora igual con nuestro palito de naranjo vamos a ir sacando cada petalito para que nos quede nuestra margarita ustedes ustedes pueden ser los cortes que quieran y aquí ya nada más le damos forma sacamos punta para que nos quede más bonita nuestra margarita y vamos a colocarle un alambrito para que podamos trabajar aquí queda nuestra margarita le vamos a poner el centro en color amarillito una gotita pequeña ponemos poquito pegamento y presionamos y ya con nuestro le hacemos unos puntos para que se vea lo más natural que se pueda y así queda nuestra margarita bueno ya que tenemos nuestra flor que viene siendo nuestra margarita ahora vamos a hacer nuestra hoja que es la hoja de nuestro este de nuestro girasol igual la pasta tiene que ser en color verde para que nos quede nuestra hoja aquí vamos yo saqué también ya traigo adelantadas un poquito de hojitas ya más secas para que podamos trabajar ahorita por mientras les voy a enseñar a sacar nuestra hojita y aquí tenemos nuestro cortador bueno ya que tenemos lista nuestra hoja vamos a tocar vamos a tocar y vamos a marcar para que nos dé la forma de nuestra hoja y aquí sale la forma de nuestra hoja aquí yo nada más le voy a pellizcar aquí abajito y para que nos quede nuestra flor ahora yo ya traigo un poquito avanzado ya mis flores para que podamos armar nuestro arreglo en el cual lo voy a realizar aquí en esta botella para que quede aquí mi arreglo ahora igual vamos a agarrar pasta en color verde aquí vamos a hacer un cilindro largo ya que lo tenemos así que una buena proporción para que podamos colocarlo y aquí yo voy aquí ya coloco yo mi pegamento y en la forma en cual voy a colocar mi arreglo y aquí yo le pongo en toda mi pasta para que yo pueda trabajar en fresco y pueda ir montando cada pieza esto nos ayuda a que tenga un secado mejor y así no se nos cae nuestro trabajo limpiamos y aquí ya vamos a empezar ahorita a colocar y aquí ya tengo yo ya mis hojas ya un poquito más secas para que podamos trabajar aquí vamos a ir colocando en diferentes posiciones mis hojitas ahora aquí ya vamos a ir colocando también los girasoles que ya tengo yo un poquito más oreados y ya se puedan colocar yo para este trabajo realicé seis girasoles para que nos vaya quedando un trabajo así y ahora como ya tengo también ya secas aquí mis mis margaritas pues ya voy a ir colocándolas aquí vamos aquí vamos a ir colocando también mis margaritas que ya están más secas en los huequitos pues vamos a ir colocando cada cada margarita así vamos a ir colocando ya que tenemos así que terminado en esta parte vamos a matizar así así en fresco con nuestros gises o si no también ustedes pueden matizar con pintura óleo con una esponjita pero para que queden más naturales yo les recomiendo que los maticen el centro de nuestro girasol en color naranjita cada petalito para que veamos la diferencia de nuestro girasol y así vamos colocándole a cada uno para que se vea más natural nuestro trabajo y como les decía hace un momento que yo les recomiendo que dejen secar muy bien muy bien su trabajo para que puedan tener un buen resultado no se les maltrate su florecita y así queden muy bien porque hay cosas que sí podemos hacer en fresco y montarlas luego luego a lo que uno va a ir haciendo pero si cuando es una flor yo sí les recomiendo que tenemos que dejar secar muy bien y ya nos da otra presentación nuestro matizado a cada pétalo de nuestra flor ya queda muy diferente a que se vea sola nature y igual en las hojitas lo que podemos hacer es matizar con tantito verde agarramos un color cafecito para que la punta de nuestra hojita se vea también más natural estos son detallitos que le da un poquito más de vista a un trabajo conforme uno va realizando su su arreglo así queda ya terminado nuestro arreglo espero les guste esta es mi técnica para hacer este pequeño arreglo en el cual siempre me ha gustado hacer a mí arreglos florales de todo tipo pero en especial los girasoles y yo creo que aquí plasmamos cada uno de nuestros trabajos y así queda terminado este arreglo ¡Suscríbete al canal!